El día de mañana en tu telenovela vivir de amor miraremos un capítulo bastante interesante Un capítulo en el cual Angeli y José Emilio se demostrarán nuevamente el amor El amor el cual se puede decir que nunca se terminó, simplemente se pausó Por otra parte miraremos el como Angeli al volver a entrar a habitación de José Emilio Se da cuenta que José Emilio está nuevamente muy mal Así que ésta empieza a gritar por apoyo para que la enfermera vaya Porque José Emilio se encuentra de las pésimas condiciones Este se encuentra otra vez debatiendo entre la vida y la muerte Posteriormente José Emilio es llevado a donde se puede decir como una laguna por así comentarlo En donde ahí es sometido junto con Angeli a temperaturas demasiadas frías En donde a Angeli no le importa ni le interesa poner en riesgo su vida Así que dicho capítulo será bastante interesante Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día Si el video fue de tu agrado Que tengas una muy bonita noche Hasta la próxima